Hola amigos, muchos me preguntáis, José, ¿dónde consigues tus camisetas de fútbol espectaculares? Pues ya vale, es el 91 de fútbol y en el día de hoy me han llegado... Mira, 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 ya sabéis que soy amante del fútbol italiano y, no sé, me vuelven locas. Aquí tenemos, amigos, todas las camisetas. Ojito, la camiseta nueva del Bari, ¿vale? La camiseta nueva que sacó el Betis retro de Hummel, brutal. Camiseta del Génova, ¿vale? Vamos a abrirla, ¿vale? Camiseta del Génova, ¿vale? Brutal. Ojito, ¿eh? Ojito a la camiseta, ¿eh? ¡Qué espectáculo! La del Génova, brutal, con la costura de capa. Espectacular, ¿eh? Espectacular camiseta del Génova. Brutal, brutal. Camiseta del Venecia de mangas largas. Y ojito a esta barbaridad. Esta barbaridad vais a flipar. Camiseta de entrenamiento de Boca Juniors de la nueva temporada, ¿eh? Brutal, ¿eh? Vais a ver. Vais a ver qué pasaba. Qué pasaba. Qué verdadera pasada la camiseta de entrenamiento de Boca. Brutal. Chavales, 91 de fútbol, tu tienda de camisetas favoritas. Hola, amigos, bienvenidos al canal de PES4EVER. De mi nuestro amigo José PES4EVER comentando. Y nada, amigos, ojito que ha salido un reporte de Konami. ¿Y cómo es el título? Por ejemplo, ya tenemos la esperanza de que saliera la Liga Master, ¿vale? Tenemos la esperanza de que saliera la Liga Master o por lo menos modo offline o por lo menos que mejoren los gráficos o por lo menos que mejoren el producto o lo termine. Pero Konami sigue, 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 y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue ganando dinero. Récord de la historia de Konami. Récords de la compañía. ¿Qué significa esto? Aunque un ejemplo a nosotros, los de la vieja escuela, nos joda, sí, sí, hablando literal, nos joda que vaya bien y fútbol, en el sentido de que gustan las cartas, ganan dinero. Pero, si no, evidentemente, nadie, nadie lo jugaría. Si ganan dinero, evidentemente, vamos a decirlo claramente, el 90% de las ganancias son del juego móvil. No nos vayamos a engañar. Y vamos ahora a decir que el juego de consolas se juega más que FIFA o más que FC24. ¿Por qué no? En Asia, en Estados Unidos, Centroamérica, la verdad que se juega bastante, sobre todo en Asia. Y sobre todo, el juego de móvil. Ojito, que Konami aumenta los salarios a los trabajadores. Madre mía, suscríbete al canal, revienta el like, comenzamos. Y nada amigos, que estamos en el tuit, ojo, lo ha subido Konami, no lo he subido yo. Bueno, lo ha subido una página que habla de Konami, ¿no? Se ha publicado aumento de salario base por el tercer año consecutivo en aumento de salario inicial para los nuevos anotados a 300.000 yenes. Chuales, Konami sigue, 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 sigue ganando plata, ganando piruta. ¿Tú de verdad te vas a creer que Konami va a cambiar algo? Pues no tienen prisa, van metiendo lo que le da la gana. Metieron el modo My League S, el modo League S. Metieron, vamos a mejorar un poquito las redes. Vamos a meter leyendas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué significa todo esto? Que Konami, mientras gane plata, no va a cambiar la estrategia, creo yo, en mi punto de vista. Y aquí vemos, chavales, las novedades del día de hoy. Y me diréis, es que Konami no va a parar, tío. Konami gana billete con estas cosas, sí. Está más que nunca, ojo a eso que estoy diciendo, está más que nunca amortizando las licencias de los equipos partner. Haciendo campeonatos de Championship, sacando cartas de jugadores que ya están más que repetidos. Porque Casimiro ha venido 18.000 veces. Juan Bissaka, ¿quién le interesa a Juan Bissaka? Pues, a uno que sea de Manchester United, evidentemente. Por ahí tenemos Juan Bissaka, otra vez. Tenemos a Christian Eriksen, que también llega. Pero bueno, estas son cartas, como yo digo, son cartas repetidas, ¿no? Creo yo. Editadas por los jugadores ahí, y poco más. Esto le gusta sobre todo a los jugadores asiáticos, jugadores enfermos de las cartas. Y se gasta en la plata, y evidentemente Konami reporta. Fin, es que así es fácil. Y dice Konami, pues nada, me le voy a hacer cartitas. Él le va a sacar jugadores repetidos con la cara de la misma, los jugadores son los mismos. Y poco más, ¿vale? Y te meto cuatro cositas cada semana. Pero que las cartas nos falten, ¿vale? Los eventos, ya lo digo, lo vuelvo a decir. Los eventos para mí que merecen la pena son los eventos temáticos. Aquí tenemos eventos temáticos de la Premier League. Eventos temáticos de la Turquía, de la Liga Turca, que por últimamente tiene unos escándalos brutales. Este evento temático de la Premier es ideal para jugarlo en PC, licenciado. La CPU, Ronda 1 del Campeonato del Manchester United. Clubes ingleses, el Best of Clubs de la del reloj, marca rápido. Turquía, Liga Turca, y lo mismo. Chavales, esto es lo que hay cada semana. ¿Qué es lo que hay cada semana? ¿Qué es lo que hay cada semana? ¿Qué es lo que hay cada semana? Cartas, 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 cartas. Es que es lo que hay. Es que no hay más. Es que no hay más. Cartas, 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 cartas. Estas son monedas de las que te van regalando, fíjate lo que yo entro, no entro nada, alguien me ha tocado Onda, de lujo, jugadorazo, brutal, nuevo fichaje del Real Madrid Chavales, es que es normal, y ahora con la asociación de esta de los jugadores, de los El de tu manga, el cómic manga, pues más espectáculo para el continente asiático Tenemos a Kimmich, con la carta especial de Blue Look Hola chavales, esto es lo que hay, esto es lo que hay chavales, esto es lo que hay Después decimos, ¿por qué Konami va a cambiar? ¿Por qué Konami va a sacar y va a mejorar? Porque muchos pedimos, da un salto a Unreal Engine 5, porque ya es la hora, es de salto a Unreal Engine 5 Y tengamos un juego digno, es que mucha gente, bueno José, es que eres un pesado con la Liga Master No soy pesado, amigos, es que ya no es la Liga Master, imagínate que no salga nunca la Liga Master Vale, perfecto, pero saca un juego en condiciones, gráficamente, para los que jugamos en Playstation 5 O en PC Next Gen, no sé, por lo menos mínimo gráficamente como el FC 24 ¿Que el gameplay es mejor? Por supuesto, el mejor gameplay que hay en el momento Y no me duele decirlo, es eFootball, pero está vacío ¿Para qué me vale un gameplay top si el juego está vacío? Bueno chavales, Konami, como sale en esta lluvia Aquí lo tenemos para allá, lluvia de billetes en las oficinas de Konami Lluvia de billetes en las oficinas de Konami Así están en las oficinas de Konami desde que existe eFootball Los japones con los brazos, dinero, dinero, dinero Tú vas a creerte que una empresa va a cambiar el negocio Cuando gasta cero en esfuerzo y gana millones Tú lo harías si tuviera una empresa, yo tengo una empresa Y me gasto un euro y repercute en mil Voy a seguir igual para que vaya a tocar nada Ahora está el tema en que cuando Konami le dé la gana Sacar algo nuevo Bueno amigos, suscríbete al canal, reventa al like Nos vemos en el próximo vídeo, pero que sepáis Que Konami va a cambiar poco No, lo siguiente, mientras siga ganando dinero Esto es lo que hay Suscríbete al canal, reventa al like Liga Master, más lejos que nunca Chao